Los hijos de Ryan Reynolds salen en Deadpool and Wolverine. Actores y futbolistas famosos tuvieron cameos ocultos en la película y no te diste cuenta. Varios se escondieron bajo la máscara de Deadpool. Deadpool and Wolverine tiene cameos que no son tan obvios a primera vista, como los de los hijos de Ryan Reynolds y Blake Lively. Inés, de 7 años, dio vida a Kidpool, variante infantil de Deadpool que pelea contra los protagonistas de la película. Olin, de un año, fue Babypool, la versión adorable y balbuceante de Deadpool que también se une al enfrentamiento. James, de 9 años, salió como un mutante gritón, según los créditos de la película. Y hasta Betty, de 4, fue acreditada en la cinta a pesar de no haber salido en pantalla. Su trabajo fue domar al feroz Wolverine. Betty aparece en los créditos como la domadora de Hugh Jackman, aunque no se han especificado sus tareas en el set. Su papá, Ryan Reynolds, reveló el especial vínculo que Betty tiene con el actor de Wolverine. Mi Betty, de 4 años, adora a Hugh incondicionalmente y exprese ese amor a través de una violencia sin pestañear. Blake Lively, actriz y esposa de Ryan Reynolds, también tuvo un cameo en Deadpool and Wolverine como la mismísima Lady Deadpool. Los fans tuvieron que revisar cautelosamente los créditos de la película para descubrir qué otros famosos salieron en la película, además de los evidentes a primera vista como Harry Cable, Chris Evans o Jennifer Garner. Resulta que Harry Holland, el hermano menor de Tom Holland, salió en la cinta como una de las variantes de Deadpool. El coordinador de Stuntz, George Cuddle, incluso bromeó al respecto. Hasta el equipo de Stuntz necesitaba a una estrella invitada especial. Puede que no fuera el Holland que el mundo quería, pero era el Holland que todos necesitábamos. Matthew McConaughey o el famoso actor de Hollywood también salió, aunque apenas unos pocos fans reconocieron su voz en la película dado que literalmente solo tiene una línea. Él tuvo el papel de Cowboy Deadpool, la versión vaquera del superhéroe que se une al enfrentamiento de Deadpool. El actor canadiense Nathan Fillion también tiene una breve participación en la película. Aunque no parece como tal, Fillion le prestó su voz a Deadpool, versión del superhéroe que es una cabeza huesuda porque sobrevivió a una plaga de zombies. Hasta Stan Lee salió, a pesar de que falleció en 2018. Su rostro se puede ver en un anuncio impreso en el autobús que se atraviesa en la batalla entre Deadpool. Hasta futbolistas profesionales tuvieron cameos en Deadpool and Wolverine. Paul Molling, delantero del equipo británico Rexham FC, apareció como una versión galesa de Deadpool, con todo y una bandera de gales atravesada en el pecho. Su compañero Olly Palmer también salió como un camarero en una escena de la película. Es solo una cosa pequeña, pero fue bueno. Obviamente fue genial estar cerca de Ryan. Sus apariciones no son coincidencia, pues Ryan Reynolds es copropietario del equipo en el que ambos juegan, el Rexham FC. ¿Y tú? ¿Te diste cuenta de alguno de estos cameos super ocultos de Deadpool and Wolverine? ¿Cuál de todos te sorprendió más? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de espadas de Deadpool para saber que lo lograste. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.